Una mujer de 43 años de edad lamentablemente falleció este martes 10 de agosto por causa del COVID-19. Así lo dieron a conocer las autoridades, quienes en el último reporte notificaron 63 casos nuevos de esta enfermedad en Barranca Bermeja. 113 personas más han logrado recuperarse. En total son 528 los casos activos en la ciudad, de los cuales 62 están en unidades de cuidados intensivos, 78 hospitalizados, 388 se recuperan en sus casas y 805 son las muertes registradas. Se aproxima un puente festivo, por eso es importante que la comunidad tenga responsabilidad social y cumpla con los protocolos de bioseguridad para que los casos por COVID-19 no vuelvan a aumentar en el puerto petrolero.